Bueno, muchas gracias. Realmente agradezco mucho la invitación. Y claramente, después de escuchar a todos los que han hablado hasta hoy, claramente estoy en desventaja. Soy la única persona que no tiene formación en materia de Derecho. Yo pensé mucho qué enfoque le podía dar a esta charla, justamente porque iba a compartir el panel con figuras tan destacadas en materia de Derecho. Y a mí me parece que es importante darnos cuenta, las cosas que le voy a contar y decir tienen que ver con la experiencia personal. De 30 años, yo que estamos hablando de democracia, de 30 años de contactos con políticos, con jueces, de 30 años conociendo a la gente, a los entrevistados, en televisión o en radio, pero además conociéndolos off the record. Yo creo que, yo recuerdo que cuando Alfonsín asume, y había algunos problemas, cosas que no funcionaban, siempre le encontrábamos una excusa. Yo no sé si ustedes recuerdan que decía, bueno, lo que pasa, lo que pasa es que esta es una democracia joven, inmadura todavía. Eso se decía en la época de Alfonsín. Un hombre que le había ofrecido al líder de la oposición Luder la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que una de las conclusiones, 30 años después, es que esta democracia no ha madurado, sino que ha retrocedido. Y ahí está lo grave. ¿Qué excusa tenemos ahora? ¿Qué excusa? Y hay una frase de Simón Beauvoir que dice, lo malo que tiene el escándalo es que uno se acostumbra. Y yo creo que, en general, hay momentos de reacción, las marchas, ustedes acá, hay una gran resignación al avasallamiento de las instituciones en la Argentina. Es decir, mientras hay una situación económica relativamente cómoda, próspera, la verdad es que no nos importa un comino a las instituciones. Gracias. ¿Sabes que está la fin de mucho de nada? Y dice, bueno, yo no tengo el bolsillo. ¿Qué tiene de malo? Y creo que cada vez que discutimos el tema de las instituciones es necesario saber de qué país estamos hablando. Yo, tal vez por deformación profesional, voy a los hechos. Voy a los hechos más que a los discursos o incluso a las ideas. Estamos en un país, acá se dijo, donde el vicepresidente de la Nación, desde el ámbito del Senado, descabeza prácticamente al procurador, Riggi, a un juez y a un fiscal. La pregunta que yo me hago, Riggi, ¿no podría haber resistido? ¿Qué pasa si Riggi dice no? Y lo enfrenta a un... No es cuestión de decir, bueno, el vicepresidente hace algo y yo me voy. Riggi se resignó y se fue. ¿Le tenía miedo a algo, Riggi? Podría haber dicho que no, como hay periodistas que dicen que no, como hay fiscales que dicen que no. Lo que pasa es que eso tiene un precio. Estamos en un país donde un exsecretario de Comercio, Moreno, cada vez que se entrevistaba con un empresario, le decía, ponme a dar primero tu celular. Ahora, hubo uno solo que no le dio su celular privado y tiene 20 causas en la justicia, que es Aramburen. Estamos en un país donde queremos combatir, de repente, todos nos pusimos a combatir a los carteles de la droga y no podemos con la barra brava de Quilmes. Estamos en un país donde el virtual ministro de Seguridad, que es Bernie, y el titular del Sedronal, cuando quieran explicar situaciones en el narcotráfico, invocan a Pablo Escobar, a Gaviria. Yo pertenezco a una generación... Gaviria dijo, bueno, era como un Robin Hood. Yo pertenezco a una generación donde Robin Hood, Tarzán y el zorro eran nuestros ídolos. Estamos en un país donde el ministro de Defensa dice que se produce droga en la Argentina y el jefe y el ministro de Seguridad dicen que no se produce droga en la Argentina. Mire, y esto me lo hice una investigación genial, no estuve 10 meses, tomé los diarios de las últimas dos semanas. Es decir, si no fuera tan trágico, en realidad sería cómico. Es imposible, yo les puedo decir, cuando hablo con periodistas de otro país, traducir a la Argentina. Imposible. Yo ahora lo voy a revelar porque salió publicado en un diario, me habían pedido confidencialidad y yo lo respeté. En noviembre estuvo acá un hombre que quiere mucho la Argentina, que es el expresidente del gobierno español, Felipe González. Y le dijo a un político argentino, nunca he visto un caso de tanta distancia entre el país que puede ser y el que es. se refería a la Argentina y no se refería a las reservas del Banco Central o al precio del dólar, se refería al caos institucional que hoy es la Argentina. Felipe González. Estamos en un país donde cualquier gobernante que llega al poder cubra por una constitución y al día siguiente está tratando de modificarla para quedarse un poco más. Esto pasa a nivel nacional, provincial y municipal. Y no es un tema ideológico. Un hombre de formación marxista como Fernando Enrique Cardoso ha dicho más de dos periodos es monarquía. Estamos en un país y hablamos, acá estamos de alguna manera testimoniando a favor de las instituciones del imperio de la ley de la división de poder pero estamos también en un país donde amplios sectores políticos más de los que ustedes sospechan consideran que están haciendo una revolución y por lo tanto una revolución imaginaria por lo tanto la constitución las instituciones y la ley son un obstáculo. Y la estrategia es el absurdo. Son un obstáculo. Si ustedes vieron yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver el discurso de inauguración de Scioli en la cámara de la provincia de Buenos Aires estaba embandelado con fotos de Chávez porque se cumplía un acto en su lugar. Y este no es un dato menor. es la adhesión como en pocos países de América Latina a un sistema político y judicial que es el chavismo. Y es la revolución bolivariana en la cual creen importantes sectores intelectuales de la Argentina y políticos. Yo les traje porque lo escuché a Chávez hablar de que su modelo político era Simón Bolívar y yo le voy a leer una frase de Simón Bolívar que fue un gran militar obviamente un óper fundamental en la historia de América Latina en la independencia pero también tenías ideas políticas y él decía que el sistema de instituciones que hay en los Estados Unidos es para ingenuos que no servía y le voy a leer una frase textual en la que creen obviamente los hombres de la revolución venezolana y también muchos en la Argentina por eso no es tan fácil si uno acá se ha escuchado decir que no tenemos república pero no tenemos república no por un hecho abstracto sino porque hay gente que no cree en la república es un problema también cultural de amplios sectores de la sociedad argentina a los cuales la república no le interesa Chávez decía escuchen bien estoy convencido hasta el tuétano que América solo puede ser gobernada por un déspota hábil no podemos permitirnos poner a las leyes por encima de los líderes y a los principios por encima de los hombres esto es textual de Simón Molina y si ustedes observan lo que ha sucedido en materia de justicia en materia de medios se le parece mucho y peligrosamente a todo el proceso chavista lo que pasa es que la Argentina por suerte tiene resistencias pero me parece que hemos dejado correr todos la línea hasta llegar a momentos realmente muy pero muy peligrosos Montesquieu decía que la libertad está asegurada para un ciudadano cuando el poder que juzga el poder de la justicia está separado del poder legislativo y del poder ejecutivo y dice también una frase que a mí me impactó dice si un juez está unido al poder ejecutivo lo más probable es que ese juez se convierta más que en una fuerza liberadora en una fuerza opresora yo creo que acá lamentablemente en ciertos sectores del poder judicial se han transformado en un instrumento de opresión más que de libertad yo quisiera terminar dejando un mensaje una idea más que un mensaje leyendo un gran libro que se llama La democracia en América de Alexis de Tocqueville él decía que las instituciones norteamericanas a las cuales más allá de las cosas que puede haber hecho Estados Unidos las sus instituciones que son garantías de libertad tienen una solidez envidiable y él decía que esas instituciones no derivaban de las leyes que sí eran importantes pero derivaban y expresaban las costumbres y hábitos de esa sociedad es decir que él consideraba consideraba el hábito y la costumbre de la convivencia de los Estados Unidos en los Estados Unidos más importante que las propias leyes porque las leyes no funcionan si ese país no tiene el hábito y la costumbre de hacerlas cumplir entonces podemos cambiar todo lo que ustedes quieran pero si no cambiamos nuestras cabezas y nuestras costumbres va a ser muy difícil que cambiemos que cambiemos el escenario de la Argentina acá no relacionamos no relacionamos la justicia con el progreso no relacionamos las instituciones con el progreso no nos relacionamos y creo que es la base justamente la base de todo lo que nos pasa por eso esta frase de Felipe González que muestra una brecha realmente dramática entre lo que podemos ser y lo que somos tiene que ser acortada por cada uno de nosotros cada uno desde su rol de ciudadano desde su rol de juez de periodista de empresario de sindicalista y no podemos exigirle al hombre que apenas llega porque si no vamos a terminar como que todos somos culpables pero no le podemos pedir al hombre que apenas llega para vivir y mantener a su familia lo mismo que otros que pudieran de alguna manera poner vallas de resistencia que hasta ahora no han logrado poner a mí me parece que si no terminamos por respetar una serie de instituciones por ejemplo el presupuesto el presupuesto es una ficción en la Argentina el presupuesto la inflación por ejemplo es una ley fundamental del país tiene una inflación del 9% que ya ha sido conmigo en los dos primeros meses de este año tenemos un presupuesto y acá no hay ningún control tampoco de parte de la oposición donde van las partidas de un lado para otro y nadie tiene la menor idea y son millones y millones y millones de dólares de pesos miles de millones de dólares y la oposición no tiene ninguna capacidad de control tampoco pero además tenemos una gran tolerancia a la corrupción una enorme tolerancia a la corrupción el señor Helmut Kohl el canciller de Alemania cayó en desgracia nada más y nada menos el hombre que fue el ejecutor de la reunificación alemana cayó en desgracia porque no pudo justificar el desvío dentro de su partido de 30.000 euros aquí 30.000 euros es el negocio del secretario de un concejal eso para que ustedes entiendan la diferencia y la verdad es que con todo lo que hemos vivido y hemos acá enunciado la verdad es que no pasa nada o ustedes sienten que pasa algo nos reunimos acá me parece fantástico pero ¿qué es lo que está cambiando en la Argentina? en la Argentina parece un personaje de Alicia en el país de las maravillas la reina de corazones que siempre giraba 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 y quería que cambiara y siempre estaba en el mismo lugar en 30 años de periodista siempre estoy discutiendo los mismos temas la Argentina es un país que ni siquiera renueva la agenda de sus problemas no renovamos la agenda de nuestros problemas y cierro con esto yo creo que no se cambia los temas de corrupción los temas de la justicia porque no hay interés en cambiar estamos muy comprometidos con la corrupción Isabel perdón Beatriz Sarro hace dos meses escribió un artículo extraordinario en Perfil y le hizo una propuesta a la oposición señores mire se ponen de acuerdo en tanto en aumentar los sueldos en aumentar los empleados del congreso en el matrimonio entre tantas cosas les propongo que se pongan de acuerdo en lo siguiente todos los partidos políticos que firmen un acuerdo que en el futuro nadie va a apretar a jueces y fiscales cada vez que quieran con la corrupción el día que firmen ese acuerdo voy a empezar a creerles aplausos 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 aplausos